Comarca y Empresa Hoy tenemos el placer de saludar en Comarca y Empresa a Josep Almenar, que es el alcalde de Picaña. ¿Qué tal, señor Almenar? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues, esperando conocer un poco más a fondo a Picaña, tras 35 años como alcalde, ¿qué tiene en común la Picaña de ahora con la de 1983? Bueno, algunas cosas tiene en común y algunas son bastante diferentes. Si nos remontamos 35 años atrás, Picaña sería un pueblo eminentemente agrícola, dependiente prácticamente de los cítricos a todos los niveles, con un término municipal lleno de cítricos y con varias almacenes de naranjas que hoy prácticamente han desaparecido, solo queda uno de los que había. Por tanto, la economía era fundamentalmente agrícola y poca industria, y realmente ahora ha cambiado fundamentalmente. Ahora disponemos de tres polígonos industriales, fundamentalmente empresas que han venido deslocalizadas de Valencia Ciudad, y la agricultura que continúa existiendo, pero francamente en decadencia y no es ya un... Bueno, se han acabado los agricultores, los agricultores ya no por falta de ganancia en sus propiedades, y fundamentalmente la gente depende de una economía de servicios. La economía de servicios, los servicios son el sector más importante en este momento en Picaña, por encima, como decíamos, de esa agricultura, bueno, es algo que ha sucedido en la mayor parte de las poblaciones, la agricultura ha ido perdiendo peso en la economía en general, la economía española ha ganado peso el sector servicios, y también nos ha hablado usted de tres polígonos industriales, ¿qué tipo de empresas podemos encontrar en esos polígonos? Bueno, pues son la mayoría de servicios, de transportes, son varios, ¿no?, pero prácticamente todo, todo de servicios, hay, diríamos, distintas, distintas empresas, pero fundamentalmente son transportistas, porque está la cercanía de Valencia, la cercanía del aeropuerto, del puerto, y luego hay algunas empresas que son derivadas de jardinería, de tema de plantas, de tema de flor, también hay algunas bastante interesantes, ¿no?, pero eso fundamentalmente. ¿En qué situación se encuentran esos polígonos industriales? ¿Necesitan alguna reforma? ¿Tienen necesidades especiales? Bueno, están bastante bien, pero necesitan reformas. De hecho, ahora tenemos una inversión muy próxima ya del IVAFE, que vamos a invertir en ellos del orden de millón y pico de euros, para, diríamos, modernizarlos más, para instalación de fibra óptica, de cámaras, de luminarias nuevas, etcétera. Sí, sí, o sea, están bien, pero van a mejorar y, bueno, siempre hay que estar un poco en forma de esto, tanto en los polígonos como en la propia ciudad, ¿no? ¿Cómo está Picaña en materia de empleo en estos momentos? Bueno, pues Picaña generalmente está siempre por encima de la media, es decir, del desempleo, es decir, siempre estamos tres, cuatro puntos por debajo de la media, es decir, que hay desempleo y en la situación general afecta a Picaña, la crisis que hemos pasado también nos ha pegado fuerte, pero siempre Picaña tiene dos, tres, cuatro puntos de desempleo, menos que la media, diríamos, de la Orca Són, o de Valencia. Mirando los datos, la tasa de paro registrado en agosto es del 13,97%, llegaron a superar el 30% en julio de 2017. ¿Se va a volver en algún momento a ese 7% de 2016? Bueno, esa sería una preocupación nuestra. Bueno, yo no estoy seguro, no tengo tantos datos en la mano, pero yo creo que si podemos ir avanzando por debajo de los dos dígitos sería estupendo, sería extraordinario. ¿Y qué medidas se toman desde el ayuntamiento para ayudar a esos desempleados y para incentivar la creación de puestos de trabajo? Bien, desde hace ya bastantes años, desde que creamos los polígonos industriales, hace 20 años ya, creamos una agencia de desarrollo local que ha sido fundamental en este tema, como mediadora entre el ayuntamiento y las empresas, a niveles de formación, a niveles de acercamiento de empresarios a picaña, y bueno, y eso es un aspecto que yo creo que ha funcionado bien. Tenemos una relación también fundamental con el Cervez, tenemos una instalación nuestra del ayuntamiento que hace de puente con el Cervez y con las empresas, y realmente, bueno, pues todo esto ha hecho un poco que quizá favorezca el que tengamos unas infraestructuras quizá que a lo mejor otros no tienen, ¿no?, en ese sentido, hemos avanzado. Otra cosa es la cercanía que haya a la ciudad, yo creo que es un punto fuerte que tiene picaña también. Es un punto fuerte en esa materia logística, ¿no?, como decía el chico. Sí, sí, bueno, las infraestructuras son muy buenas, el metro, las autorías, la cercanía al puerto, aeropuerto, es decir, todo esto favorece el clima, digamos, que puede acercar a empresariados, ¿no? Quizá no tan favorecedor para el comercio, ¿no?, en picaña. Bueno, también en ese sentido tenemos cosas positivas, ¿no?, porque picaña tiene, a pesar de que tiene, digamos, los grandes supermercados, los grandes son Consumi y Mercadona, ¿no?, que son los dos, digamos, que hay más aquí, pero también hay un pequeño comercio que también ha sido alentado y ayudado desde el ayuntamiento y que, bueno, tiene una presencia, yo diría que bastante, ¿no?, no es lo que era antes, ¿no?, pero tiene una presencia, un mercado y empresas pequeñas que trabajan con el ayuntamiento y que, bueno, y que van funcionando, van modernizándose y van funcionando. Hablábamos al principio de una trayectoria larga como alcalde. Desde el principio, yo creo que desde el principio, han hecho ustedes una apuesta muy clara por un espacio público verde o más verde. ¿Cómo se ha materializado esa propuesta? Bueno, ya vamos ya, no sé, yo creo que picaña comienza, comienza primero a hacer las periferias verdes. Selepicaña era un pueblo que hasta el año 80 tenía 50 árboles o tenía más. Bueno, pues comenzamos un tema de las periferias, que era una manera de dignificar todo lo que eran los exteriores de la población, donde había, pues, casas peores, gente más humilde. Entonces, comenzamos haciendo parques y periferia verde, carriles bici, peatonales, que los empezamos entonces. Y después, a partir de ahí, empezamos a plantar árboles en todas las calles de la ciudad. Y en este momento, pues, parques, calles y zonas verdes, pues picaña tiene el orden de los 20 o 25 metros por habitante. Yo creo que es una de las cifras más grandes que existe, al menos en el entorno nuestro que conocemos. Y, bueno, continuamos con esta idea, porque lo que hacemos es ir mejorando lo que tenemos. Yo creo que estamos mucho ya en temas de calidad, pues, ya sembrando también mucha planta, que lo que hace, pues, es que nuestras calles sean más amables, sean más bellas, no sé, ese tipo de cosas. Que yo creo que, yo siempre digo que lo verde, el verde es salud, es vida y es belleza, ¿no? En ese sentido, pues, es algo que sirve a todas las personas, claro. Señor Almenar, después de 35 años como alcalde, ¿le quedan proyectos, le quedan cosas por hacer? Sí, sí, muchas. Muchas, sí. Vamos a ver, independientemente de que esté yo o no, yo creo, yo respondo a unas siglas y a una idea de ver la ciudad, que es la de mi partido, y, desde luego, tenemos proyectos, lo hemos tenido, y continuaremos teniéndolo, porque es que un pueblo no se acaba nunca. Siempre estas, primero, cosas que aparecen o que son novedosas o que responden a problemáticas de la población, pero, además, también el pueblo hay que ir renovándolo permanentemente. Las calles, las aceras, las infraestructuras, lo que no se ve, todo esto, hay que ir renovándolo, porque, si no, claro, se queda como muy arcaico, ¿no? Entonces, por mucho que le demos, yo creo que es verdad que hay bastantes cosas hechas, pero quedan muchas por hacer, evidentemente. Pues cuéntenos, ¿cuáles son sus próximos proyectos como alcalde? Bueno, pues ahora estamos terminando los proyectos de esta legislatura. Los próximos vendrán en el programa de la próxima legislatura. No estoy en condiciones de decirlos, pero ya estamos apuntando a lo que serán los próximos, que los haremos, que los diremos, digamos, en la próxima campaña electoral. Ahora estamos todavía, todavía en estos momentos, con inversiones interesantes que terminarán en esta etapa, y de los más interesantes son del programa Edifican, que todos los colegios van a tener inversiones. Están ya, de hecho, están realizándose. Vamos a tener lo que te he dicho del IVACE de los polígonos, que va a ser una inversión muy importante. Y tenemos dos o tres proyectos más que tienen que ver con caminos, con calles, que estamos renovando, ¿no? Que eso es continuo, ¿no? Entonces, estamos hablando todavía de dos o tres millones de euros que sean efectivos entre este final de año y la mitad del año que viene. ¿Qué opina usted, como alcalde de Picaña, de la eliminación de competencias de la Diputación de Valencia? Bueno, yo he sido diputado provincial y he sido responsable del Partido Socialista hace ya algunos años en la Diputación. Y en el discurso que yo hice ya entonces ya proponía la eliminación de las materias que no eran realmente de competencia de la Diputación. La Diputación está fundamentalmente para servir a los pueblos y más fundamentalmente para servir a los pueblos más pequeños, que es quienes más necesidad tienen de inversión o de pequeñas inversiones, pero también de técnicos que normalmente no llegan, ¿no? Por tanto, bueno, hay cosas que la Diputación no debe de hacer porque hay una autonomía, hay cosas en el hospital, el principal, la plaza de toros, hay muchas cosas que realmente no deberían de ser de competencia de la Diputación en estos momentos. En otros momentos históricos, pues, quizás han tenido bastante razón de ser, ¿no? Por tanto, en la parte que afecta a los ayuntamientos, yo entiendo que sí que queda todavía Diputación para rato, sobre todo para ayuntamientos más pequeños, y en la parte que no, eso yo creo que hay que derivarla a la generalidad. ¿Cree usted más en un vaciado de competencias o apostaría incluso por la eliminación de las Diputaciones, como también se propone? Bueno, yo creo que eso es muy complicado porque la Diputación está en la Constitución y si no cambia la Constitución, realmente va a ser difícil. Y luego eso no se ve en todos los sitios, igual en todos los sitios de España me refiero, en unos sitios prácticamente están vaciados, en otros sitios son muy importantes. Me refiero, pues, concretamente al País Vasco, por ejemplo, donde las Diputaciones son las que recaudan y son importantísimas para esta región, para esta autonomía, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en algo que es fácil de decir, pero seguramente no tan fácil de realizar. Yo me conformaría con ir caminando al vaciado de competencias que no son importantes desde el punto de vista de lo que dice la ley, que las Diputaciones están para servir a los ayuntamientos y de que los recursos para los ayuntamientos crezcan lo máximo posible, claro. Bueno, ¿cómo de importante es la Diputación, una Diputación para un pueblo, para una localidad como Picaña, de 11.000 habitantes? Bueno, siempre han sido importantes. La otra cosa distinta es que la distribución de los recursos no ha sido igual para todos. Yo siempre he defendido, cuando he sido diputado también, que los recursos que hubieran, si eran más o eran menos, que se repartieran equitativamente para todos los pueblos, independientemente del color político de cada pueblo. Eso es muy importante, porque si no, la Diputación juega un papel que no es ni serio ni correcto, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que sí que se puede avanzar. Y, de hecho, yo creo que esta legislatura se ha avanzado mucho en el sentido de hacer llegar recursos a todos los ayuntamientos a través de las inversiones financieramente productivas, o que esta Diputación es una Diputación que, además de lo clásico que había de recursos para los ayuntamientos, ha aportado más dinero. Pues, señor Almenar, muchísimas gracias por estar en Comarca y Empresa.